de realizar una evaluación del impacto de la implementación de la huella digital como mecanismo de identificación sobre las personas que van a utilizar esa herramienta, recordándonos algo que puede parecer una obviedad pero que a mí me parece importante dejar sobre la mesa, y es que la protección de datos es a lo que protege a las personas, no a los datos. Dicho esto, y agradeciendo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, la presencia de personas expertas desde la Agencia Vasca de Protección de Datos del Gobierno, nos gustaría conocer un poco cuál es el posicionamiento de esta agencia en relación a la protección de datos que puede suponer la implementación de una medida como esta, y nos gustaría también saber los pasos a nivel de seguridad y protección de datos que se están dando y cuál es el papel que ustedes como agencia pública, que nosotras entendemos fundamental, están jugando en todo este proceso. En muy poco tiempo siempre queda ahí que seguro que se me escapan cosas, pero sí que quiero, como no, yo tengo fama de preguntona en este Parlamento, preguntar algunas cosas. Lo primero, tengo que decir que me sorprende que sea la primera vez que vienen, porque yo creo que tienen, y sobre todo en un momento en el que cada vez más datos andan en manejo en torno a las políticas públicas, creo que tienen un papel fundamental que cumplir, pero bueno, tal vez me equivoco respecto a las funciones que deben tener. Entonces, lo primero que me gustaría saber, porque lo dijeron en su día desde el laboratorio, y lo ha repetido usted hoy, es indispensable hacer una evaluación del impacto de esta medida. La pregunta es, esta evaluación del impacto, entendemos que debe ser pública. Digo, yo leyendo el artículo 35 del Reglamento Europeo veo claramente que tiene que ser pública, me entran dudas, igual lo estoy interpretando mal, pero bueno, querríamos saber eso, si tiene que ser pública o no. ¿Y qué papel juega la Agencia Vasca de Protección de Datos en relación a esa evaluación del impacto y en relación a la implementación de esta medida? Cuando la consejera nos trasladaba, que iba a ser ISEMPE quien iba a, de alguna manera, a ver cómo decía exactamente, era la que estaba coordinando la posible implementación del proyecto, nosotras le trasladamos y nos dijeron que, por supuesto, ustedes también iban a tener su papel en esto. Entonces, bueno, sí me gustaría saber por ahí cómo se va coordinando la cosa. Nos llama poderosamente la atención que varias de las cosas que usted ha ido explicando vienen a ponernos, cuanto menos, algunas alarmas. Ha mencionado, si no lo he entendido mal, que si existe un medio menos invasivo que los de control biométrico, son estos los que deben utilizarse. Que los datos no deben conservarse sin edíe y que hay que manifestar la voluntad libre de querer utilizar este mecanismo. Claro, cuando estamos en un sistema en el que tu identificación va a darte acceso a un determinado servicio o prestación, ¿hasta qué punto no genera dudas sobre la libertad de esa decisión, de si quieres o no quieres hacerlo? A día de hoy, yo no sé si la Agencia Vasca de Protección de Datos a día de hoy realiza algún tipo de evaluación sobre cómo funcionan los servicios públicos que manejan datos. Me gustaría saberlo y nos gustaría saber en concreto si han realizado algún tipo de inspección, de control o de evaluación de cómo a día de hoy el Servicio Vasco de Empleo maneja los datos. Porque yo entiendo que esa manifestación libre de voluntad para poder ser tratados los datos que tú estás dando a una administración pasa con la huella digital, pero pasa también cuando no hay huella digital y hay otros datos almacenados. Y, por ejemplo, es algo que llama poderosamente la atención. La ANVIDE dispone de un documento en el que dice Por la presente, autorizo a la Administración Pública recabar mis datos en cualquier otra administración que resulte necesario. No especifica en cuál, no especifica cuándo, pero es que si no la firmas no te dejan presentar la solicitud de la RGI. Entonces, si ustedes son una agencia que está para verificar que la ciudadanía vasca tiene garantizados sus derechos, pues tal vez esto es algo que no sé si han o no podido mirar, pero que yo entiendo que con la implementación de una medida como la huella digital lo que viene es a agravarse un poco más, pero que ya está pasando, esa vulneración ya está pasando. También nos gustaría saber respecto, sobre todo, al control de la identidad. Usted manifestaba que desde luego la huella era más cómoda, no se olvida, no hay tantas dificultades, pero yo creo que los sistemas de identificación mediante tarjetas, pasaportes, también van evolucionando y también su falsificación tampoco es tan sencilla. No obstante, nos gustaría saber si en ese sentido sí que consideran que hay una diferencia cualitativa que puede hacer que se sitúe uno por una cosa o por la otra, poniendo en una balanza los riesgos que tendría de implementar una y otra. En el caso se ha traído mucha cola mediática, de la que supongo que no serán ajenas, el hecho de que se decida implementar esto en la ANVIDE y no en otros apartados de la Administración. Bueno, entiendo que ustedes como Agencia Vasca de Protección de Datos tendrán conocimiento de la relación de espacios de la Administración Pública Vasca donde se está implementando la huella, sin ir más lejos en el garaje de este Parlamento, pero sí nos gustaría saber en cuáles son y si se ha realizado la evaluación del impacto en esos casos también o tampoco, porque como el previo es responder si la ANVIDE ha realizado o no la evaluación del impacto. Y luego ya por último, y en relación a los riesgos que nos venía explicando, nos decía que puede haber consecuencias graves en casos de violación o de errores en el sistema. El Arateco tiene varias recomendaciones y varias actuaciones en las que manifiesta que por fallos en los sistemas informáticos actuales de la ANVIDE ha habido muchas personas que han visto sus expedientes suspendidos o extinguidos por consecuencia de esos fallos informáticos. Nosotras entendemos que a mayor uso de la tecnología pues más fallos se podrán dar, como todo en la vida. Pero sí nos gustaría saber, porque en los casos de error, cuando se implementa un sistema de identificación biométrica, se implementa algún plan B, es que no sé ni cómo llamarlo, o sea, me refiero, se almacenan los datos con el vínculo de la huella para identificar a la persona, pero además tiene que haber algún otro mecanismo en el caso de que el primero falle. Estoy, lo cierto, es un error, eso sí, me lo pudieran aclarar, vamos, agradeceríamos bastante. Y luego ha manifestado una, bueno, dentro de las consecuencias, decía que no se pueden almacenar patrones primarios sino por parte del interesado, y la verdad es que no lo he entendido, si me lo pudiera volver a explicar, le agradecería. Bueno, siento las tantas preguntas, así suelo ser, pero Esteri que es mi esquema. En este caso, sufrir a toda la comparecencia, volver a agradecer toda la información y todas las respuestas, la verdad es que asombra ver la capacidad de análisis fino en un debate, como ha tenido tanta capacidad de ir al detalle, y se agradece muchísimo, esperamos desde luego poder volver a contar con la agencia en algún momento más pronto que tarde. Dicho esto, bueno, se ha hablado de estigmatización, y yo sí me gustaría hacer una aclaración, yo no he nombrado la estigmatización, básicamente porque consideraba que hoy ese no era el objeto de debate, consideraba que eso ya lo habíamos debatido en varias ocasiones anteriores, de hecho hemos hablado largo tiempo sobre este tema, pero ya que estamos manifestando la opinión, pues yo también voy a manifestarla del Carrequín Podemos, como no puede ser de otra manera. A nosotras, desde luego, nos parece que esta medida estigmatiza, nos parece que de aplicarla se tendría que aplicar también a todas las personas que, por ejemplo, son susceptibles de cometer fraude fiscal, pero no es el objeto del debate de hoy. Dicho esto, y también porque creo que no se ha entendido bien, cuando he nombrado, cuando he hecho referencia al informe del Alarteco, a lo que quería hacer referencia era a que ya se ha hecho mención, digo, por parte de la Defensoría del Pueblo, que en algunos casos el tratamiento de los datos por parte de la ANVIDE, al tener un fallo informático, ha supuesto vulneraciones en las personas. Entonces, desde esa perspectiva, y entendiendo que la huella tocaría solo a la parte de los datos, no a otras cosas, sí que podría llegar a encadenar, o yo pienso que podría llegar a encadenar, otra serie de vulneraciones a posteriori. Entonces, ahí, digo, pues técnicamente, bueno, ya sabiendo cómo es exactamente el procedimiento y el lugar que ocupa la agencia, esperaremos a ver qué es lo que nos presenta el Gobierno. Y sí que quiero aprovechar para preguntar a ver si en ese, la agencia actúa bajo denuncia ciudadana, se puede pedir por parte de las instituciones, en este caso desde el Parlamento, que se realice alguna verificación del tratamiento de los datos en distintas administraciones. Y lo quiero preguntar porque no estoy extrañada o no estoy en contra de que la información sea interoperable y de que a la gente se le pida menos documentación para realizar los trámites. Todo lo contrario. Estoy a favor porque llevo muchos años acompañando personas que tramitan prestaciones sociales y sé las dificultades que supone tener que ir a por una o por otra documentación y la complejidad que eso supone. Pero sí es verdad que ese derecho al consentimiento libre y a la información de la ciudadanía no se está cumpliendo a día de hoy porque ese documento que tú firmas a día de hoy para autorizar a la Administración a consultar datos es un cheque en blanco. invito a que cualquiera vaya a la web de la ANVIDE y descargue el documento de autorización de protección de datos y lo verifique. Digo, teniendo en cuenta quiénes son las personas usuarias que van a firmar ese documento que no lo leen que nadie se los explica y las consecuencias que eso puede tener. Y dicho esto todas las herramientas yo entiendo que pueden ser ventajosas por supuesto o desventajosas también. Pero sobre todo todas las herramientas tienen ventajas y tienen riesgos y lo que tenemos que hacer y agradeciendo a la comparecencia de hoy es poner luz al conjunto de las ventajas pero también de los riesgos que tiene. Vemos como llevamos meses escuchando anunciando a Bombo y Platillo que esta medida se va a poner en marcha y resulta que la primera noticia es del 16 de febrero de este año. ¿Cuál es el objetivo de esa perdónenme la expresión matracada? ¿No? Y cuál claro ¿Cuál van a ser los siguientes pasos? Bueno nosotras quedamos hoy con una idea el análisis de los riesgos es una obligación legal la evaluación del impacto es una obligación legal la información adecuada de la ciudadanía que va a ser susceptible de ser tratada por ese mecanismo de identificación tiene que ser concreta y adecuada y tiene que ser voluntaria la capacidad de utilizarlo o no utilizarlo. Dicho esto yo no tengo más que agradecer toda la información que nos han dejado y espero que tengamos la oportunidad de continuar debatiendo el tiempo que sea necesario porque entiendo que cuando algo es nuevo toca hablarlo con sosiego toca hablarlo también con las personas que van a estar afectadas por la implementación de una medida como esta y desde ahí nosotras vamos a seguir trabajando Vesteriques Míescar 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 de Casco Sorín Barrio Jauna Es Castelo Tessa Sí yo lo voy a hacer muy breve la comparecencia decía que queríamos verlo desde una perspectiva de ética y de seguridad la luz hay que arrojarla desde el punto de vista de la legalidad para tener constancia de los requisitos las exigencias y los riesgos que tiene no solamente la identificación biométrica sino todas las identificaciones digitales que hoy en día nos vemos obligados a dar hablábamos de tramitar para tramitar con la justicia hoy en día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!